En Jalisco se acumulan 2,175 casos de coronavirus. En las últimas horas se sumaron 222 contagios. También se registraron tres decesos para un total de 139 defunciones. El primer deceso es el de un hombre de 78 años de edad residente de Tonalá fallecido en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Otro hombre de 74 años residente de Huejúcar murió en el Hospital General de Occidente. Finalmente, una mujer de 60 años de edad residente de Zapopan falleció en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Imenchaca. Al momento, 145 pacientes se encuentran internos en hospitales públicos y privados y se reportan 22 en condición estable, 110 están graves y 13 muy graves. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.